No, obviamente, el plan siempre fue ganarlo como sea, ganarlo jugando bien. No como sea, sino jugarlo bien, jugar a nuestra idea en el tiempo de juego. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, no solamente porque es un final, sino que también es un clásico. Pero bueno, lo ganamos y muy contentos, este grupo lo merece. Sí, sí, nos volvió a pasar lo mismo que ya nos pasó varias veces contra el mismo rival. Así que ya ahora es tiempo de corregir, ahora es momento de disfrutar. Sí, claro, eso es importante para nosotros porque es entrar en la historia del club venezolano. Y bueno, repito, este grupo lo merece porque es un grupo humano bárbaro. Y no solamente es humano, sino profesional, muy trabajador. Así que muy contento y agradecido. No, es el lugar más importante, el lugar más importante de mi carrera. Sí, claro, este club es un club grande, que siempre exige, pelear por todas las cosas que pelea, que disputa. Así que vamos a prepararnos para poder hacer una Copa Libertadores a la altura de este club. Sí, es algo, es una costumbre de cada fin de semana porque esta gente acompaña siempre, así que agradecido.